Buenas tardes compañeras, compañeros. La actividad minera, por sus características particulares, genera impactos ecológicos significativos en las regiones en las que se desarrolla. La operación de minas implica riesgos de diversa índole, por lo tanto existe la posibilidad de que puedan ocurrir accidentes, los cuales ponen en riesgo la salud y la vida de trabajadores mineros, de personas que habitan en las zonas aledañas, además de los daños que se pueden provocar al medio ambiente. Debemos recordar que el 6 de agosto de 2014 en el estado de Sonora sucedió una terrible catástrofe ambiental provocada por la mina Buenavista del Cobre, pues se derramó una solución acidulada de cobre en los ríos Sonora y Bacanúchil, por la contaminación de estos ríos, se afectó a un importante número de municipios de la región, impactando gravemente las fuentes de suministro de agua, ya sea para consumo humano o para el desarrollo de las actividades económicas de la región, como nos lo explicó el proponente. A causa de estos hechos, se creó una comisión especial que agrupó a diversas autoridades ambientales federales para la atención inmediata de los daños generados, así como la supervisión de acciones realizadas. En ese contexto, surgió el fideicomiso Río Sonora, para atender los daños ocasionados, a través del cual se realizaron trabajos de remediación a las afectaciones ocasionadas por el derrame de los ríos, así como para atender los daños a la salud pública, los ecosistemas y la infraestructura. Las autoridades federales, el 7 de febrero de 2017, emitieron los resolutivos por los que se dan por cumplidos, por parte de las empresas mineras, los objetivos del programa de remediación, procediendo a la extinción del fideicomiso, a través de la celebración de un convenio. A pesar de que formalmente, ya concluyeron los trabajos de remediación de las afectaciones ocasionadas por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, a la fecha, la ciudadanía y la población de los municipios afectados se encuentran inquietos, existen demandas, consideran que la información emitida de forma oficial es poco transparente, hay duda y hay miedo respecto de su seguridad ambiental y su seguridad de salud. Por ello, la ciudadanía demanda simplemente medidas necesarias que permitan transparentar las acciones de remediación ambiental desarrolladas, los montos económicos erogados, el número de personas beneficiarias y saber principalmente si en la zona el agua es apta para el consumo humano y sus actividades agrícolas y económicas. Apoyar este punto de acuerdo es estar a favor del medio ambiente y estar a favor del medio ambiente, es estar a favor de la salud y del bienestar de las personas. De ahí que el grupo parlamentario votará a favor de este punto de acuerdo, máxima transparencia, máxima publicidad en los temas de medio ambiente y de seguridad de las personas. Gracias. Gracias a usted. En el uso de la palabra... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!